Estas son tierras privadas que, bueno, ante un requerimiento de parte del INDEL y de parte del INTA, nosotros veníamos trabajando en la posibilidad de tener tierras ociosas para justamente llevar adelante este proyecto. Y, bueno, a través del IDUAR se empezaron a solicitar, solicitó al IDUAR la posibilidad de que haga un relevamiento de tierras ociosas en riesgo de ser tomado o de ser usurpado, justamente para poder evitar eso y poder llevar adelante este proyecto. Entonces, en ese contexto, el IDUAR lo que hizo fue relevar las tierras que estaban disponibles en Moreno, una de esas fue este caso. Lo que hizo el IDUAR fue detectar al propietario de este lote, convocarlo al IDUAR, explicarle cuál era la intención del municipio de generar un proyecto productivo en este espacio y generar un convenio entre parte público-privado, donde se aclara también que el INDEL va a ser quien lleve adelante la producción con organizaciones del barrio, con organizaciones, con sociedades de fomento, con los vecinos de la zona. ¿Se va a pagar algún alquiler? ¿Se va a pagar algún tipo de canon por el uso de estas tierras? ¿Y cuánto tiempo dura ese convenio? No, los convenios son distintos en base a lo que solicite cada uno de los propietarios. No se paga ningún tipo de canon, ni alquiler, ni nada por el estilo. Lo único que se convenia es el plazo que se da en préstamo al municipio del suelo, digamos, el uso del lote y el tipo de producción que se va a llevar adelante. ¿Cuánto tiempo va a durar el convenio? Este, en este caso, creo que está firmado por tres años. No estoy tan al tanto porque yo dependo del INDEL y esto lo firmó el IDUAR, pero creo que está firmado por tres años para poder ser utilizado, con la posibilidad de ser renovado si el dueño no tiene intenciones de ser vendido o algo del estilo. ¿Cuál es el beneficio que tiene para el propietario este tipo de convenios? El beneficio que tiene es que el municipio le asegura que acá no se va a realizar ningún tipo de toma, ni usurpación, ni nada por el estilo, o sea, poniendo dos institutos municipales a... o sea, frenando la ocupación con producción primero a través de lo que nosotros hacemos de parte del INDEL y con la disponibilidad que tiene el IDUAR de ordenanzas para intervenir en ese caso cuando tiene la tenencia del uso de la tierra. ¿Se está haciendo en otros espacios también? Se está haciendo en un espacio en Malaber, que bueno, que ahí sufrimos un tema de una toma de tierra y está esperando la decisión de un juez de garantía hoy para desalojar, pero ahí ya se había realizado la siembra y todo. Parte de esa producción está todavía disponible, o sea, no ha sido ocupado el predio en su totalidad, pero bueno, estamos con una denuncia que hizo el IDUAR en la fiscalía y esperando la orden del juez de garantía para el desalojo y para poder volver a retomar las tareas ahí. ¿Cuántas hectáreas se van a cultivar? En este lote en particular se calcula que entre 3 y 4 hectáreas. Vamos a ver la disponibilidad que tenemos del suelo porque bueno, como te estaba diciendo Gustavo antes, esto ha sido un basural, mucho tiempo se ha echado basura, bueno, y hemos encontrado grandes pedazos de escombro en el suelo, entonces vamos a ir de a poco limpiando, el predio en su totalidad tiene 8 hectáreas, vamos a tratar de llegar a poder poner en producción todas esas 8 hectáreas, esa es la idea nuestra, pero en principio vamos a hacer entre 3 y 4 hectáreas en la primera etapa. Y la producción, ¿a dónde va a ser destinada? La mayor parte de la producción va a ser destinada a comedores y merenderos que tenemos hoy en el partido, con una carencia muy importante, sabemos que estamos en una situación de emergencia alimentaria dentro del partido, y la idea de este proyecto y de este programa que estamos llevando adelante en conjunto con el IDUAR y con el INTA, es la generación de alimentos sanos para la población de Moreno. O sea, toda la mayor parte de la producción se va a destinar a eso, parte de la producción se va a destinar a solventar los gastos que tiene el equipo de maquinaria de la Asociación Consorcio de Productores de Moreno, que es una asociación que nuclea a varias organizaciones de productores de acá del partido y que tienen ellos la disponibilidad de tener un equipo de maquinaria con un tractorista y nos están brindando un servicio para poder llevar adelante este proyecto. Y parte de esa producción va a ser destinada a la venta dentro del mercado popular itinerante para poder solventar los gastos del equipo de maquinaria, digamos, lo que es el gaso y lo que es la sobra del tractorista y el desgaste mismo que tiene el tractor, la rotura, mantenimiento del equipo. Es decir, de alguna manera, cultivado por vecinos para los vecinos. Exacto. Cultivado por morenenses, para los morenenses.